Buenos días, pueblo venezolano. Le diremos a dar los buenos días con el personal presente en el patio central de la comunidad penitenciaria de Córdoba. Buenos días, disciplina, rehumanización, todos los que ve la revolución, que nos permitirá a la sociedad nuestra integración. Buenos días, pueblo venezolano, hacia la mujer y el hombre nuevo. Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas. Estamos prestos y dispuestos a defender nuestra patria rodilla en tierra, si así fuese. Pude vivir el pasado de lo que eran las secuelas de los gobiernos pasados dentro de la penitenciaria. Pude ver cómo sí se violaban los derechos humanos producto de que no había un control. Desde que tenemos el nuevo régimen penitenciario, ese control ha venido garantizándonos nuestros derechos a la salud, a la vida. Y paso mi día laborando en estar pendiente de si me mataban o no, como en las cárceles. Me permitieron fundar un proyecto llamado Carpintería Socialista con ruptores de la libertad. Cuando hablamos de ese informe que redactó la señora Michelle Bachelet, nos encontramos con una gran mentira, un gran déficit, debido a que nosotros, dentro del régimen penitenciario, se nos cumple con todas las garantías constitucionales. Esto nos permite tener una orientación clara de lo que es nuestro gobierno y de las mentiras que a nivel mundial se están difundiendo a través de mi foro. El foro de San Pablo debe transmitir este tipo de mensajes con la finalidad de que el mundo entero conozca lo que en Venezuela está sucediendo. Yo invito al mundo entero que venga aquí a Venezuela y ver y observa que a pesar de las condiciones que nos ha dejado ese bloqueo económico, nosotros estamos luchando. Bienvenidos al 25 Foro San Pablo. Que si de repente estamos sufriendo consecuencias debido a ese bloqueo económico perfecto, trabajaremos el doble. Que de repente nuestras cosas se están poniendo escasas, produciremos el doble. Pero nadie nos doble ahora. Eso, desde mi condición de privada libertad y de patriota, yo particularmente lo garanto. ¡Le grana siempre! ¡Que Dios les gusta!